¿A quién estás viendo mi mojito? Mira ¡Qué lindo, Ampi! De color ¿De qué color? A naranja ¿Y a quién se lo vas a hacer? Mamá ¿Vos la querés mucho, mamá? Sí Y papá también Y papá también Hacelo a papá y a mamá Mamá Y a papá Mira, yo papá y mamá Sí, pero no le sacaste la topita al marcador Mamá ¡Qué lindo! Ahora volamos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!